¿Qué es la historia de la corrupción del Partido Popular? El Partido Popular no le quiere citar a usted, creo que esperando a que no citen ustedes a algunos dirigentes del Partido Popular y no quieren ustedes citar a la señora Gómez. Pero cómo no se va a citar a todo el que tenga algo que decir sobre una trama de corrupción tan grave dirigida desde la Moncloa y especialmente a un señor que llegó aquí denunciando la corrupción.